acá hay otro entonces acá acá cogemos ¿y con quién? la más común la más común ¿cómo es la cosa? tú alabas a otra y coge a ella la primera él está haciendo clave oye, Alan ¿cómo es eso? la bala dice que ella es la más guapa que ella es la más guapa y después ella sigue ella y después pero y el man quiere vacilar con ella ¿cómo es su teoría esa? no pues yo si ya estoy con ella estoy con ella pero si ya él dice que le gusta acá pero está con ella eres poco hombre eres poco hombre tragabala no me toques ya ya se puso braja se puso está bien hasta yo que pueda si aléjate dos metros y empezamos dos metros antes más me acerco hasta yo que fuera ¿cómo va a estar hablando? claro ya mejor ya hasta más se sentir mal sabes que Mario Fungo te habré estado acá yo que tal ya también ya mismo o vemos vemoslo se va todo y va a dejar todo porque hace la grande pues va a poder tiene pelea ahí pero me quedo más las dos en el centro no me sé si quieren no me sé si quieren ir no se quiere ir no no yo no lo voy a hacer con el amigo otra bala aquí ella me ha acompañado y aquí a mí no me voy no se va estoy enojada contigo aparte estoy enojada contigo no se quiere venir ¿te vas a quedar? sí traicionera ahí te lo dejo entonces tú eres más traicionero que andas mirando a mi hermano hermano me es más guapo que para mí más guapo que tú no lo voy a dar no lo voy a dar ya ya cortale 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 corta no 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 le corte no le corte aquí yo estoy bien dichoso si yo voy a estar con esta chica preciosa tú me dices que yo que si me miras de este hermano pero si este hermano ven acá desde que llegó tienes que terminar aquí te cantadito claro es verdad porque ya le dije pues a todos esos mandos que le hacen a ella porque ella es la más guapa si me sentí ¿te gusta ella? claro me gusta tú sabes que ella es mía no yo 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 no sé vas a tener problemas conmigo claro a ver cántalo un poquito cántalo yo yo lo voy a grabar ya está sigue nada ya quitamos 24 claro se escucharían mejor porque se escucharían que bien que seguro y no las tienes en youtube subidas las pistas las pistas en youtube no canciones en youtube así tengo mi canal no pero las pistas no están en youtube si están en youtube pero ya pues yo qué bien qué bien el reloj la gente fue maría no creo no ya vengo de igual ya vengo ya vengo ya vengo ya vengo